Muy buenos días a todos, soy Jorge y continuamos en este World Truck de Pokémon Plata Aventuras de Encanto, yes! Y bueno, en el episodio anterior Buscamos a Morty Y... Luchamos contra él, pero no alcancé a terminar la batalla Y me quedé al final peleando contra Mistre Boss, ¿verdad? Y era Kingler contra Mistre Boss Bueno, ya les cuento Kingler ya estaba débil Mistre Boss estaba con toda su vida Bueno, no toda, le quedaba... Como 10 puntos de vida menos, ¿verdad? Era poco, sí, lo sé Pero lo extraño fue Que ni siquiera alcancé a usar a Pikachu O sea, en cuanto Mistre Boss venció a Kingler Mistre Boss se debilitó también O sea, la batalla entre Kingler y Mistre Boss Quedó en empate Pero Kingler no hizo nada porque estaba confundido Y se atacó a él mismo Y se mató prácticamente él Mistre Boss continuó usando cabezazo hasta que lo venció Pero en cuanto a Kingler se debilitó Pero en cuanto a Kingler se debilitó Mistre Boss también Eso fue lo más extraño Es la verdad Yo pienso que el ataque ese raro que... De letras musicales rojas Yo pienso que era un conjuro o algo así Que yo pienso que hacía que Si Mistre Boss vencía A su enemigo También él se iba a vencer, ¿verdad? Se iba a debilitar La verdad La verdad no sé exactamente lo que pasó Pero sí fue muy extraño Pero gané, ¿verdad? No sé cómo, pero gané La verdad no sé ni cómo, pero gané Y bueno, estamos aquí en Ciudad Orquídea Para obtener el número de teléfono De... Aníbal Esta es esposa Ella me va a dar su número de teléfono Aquí está Ya tenemos el número de teléfono de Aníbal Aníbal se le puede encontrar Se le puede llamar Y bueno, aquí venir a pedir su número Y llamarlo Miércoles por la noche ¿Sí? Yo le puse que a las 10 de la noche ¿Sí? Ya ustedes dependiendo de la hora que le quieran poner Ok, entonces ya tenemos el número de Aníbal Vamos a usar vuelo Vamos a regresar A Ciudad Trigal Rápido, rápido Para hablar ya con Aníbal Y... Y pues... Enfrentarlo, ¿verdad? Retarlo Vamos rápido Ay, yo quisiera que me dieran otra medalla, ¿no? O sea, son revanchas Pues yo quisiera otra medalla Bien, yo digo ¡Ya! Yo tengo otra medalla Ya es nueva Ay, en fin A ver Hablamos No sé qué Ajá, si tienes Claro Disícate Ya se hace así Ajá, si como ¿No? Rápido Y... Lo busquen Lo busquen Y ya Sí, entonces ya vamos Ah... Ay, se me iba a llamar Antes de llegar Bueno, ya Nos ponemos acá afuerita Y ya lo llamamos Ya fui a Centro Pokémon Antes de empezar el programa Para ya no... Ya no tener que hacer tantos Taba despapalle A ver, vamos Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo ¿Por qué queda? Rápido Rápido, 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 rápido Aquí está ya Llamar Contesta rápido Que no sé qué Que hay que escolar Sí, claro Ahí Que te veo allá Y resulta que ya estamos allá Ajá A ver Aquí está ya Aníbal ¿Cómo llegaste aquí Aníbal? Yo estaba allá afuera No te vi entrar Ni modo Ok Voy a hacer mi estrategia Y ahorita vuelvo ¿Sí? Voy a cortar ¿Ya? Ya Ok Ya Hice mi estrategia Y ahora sí vamos a comenzar la batalla Ustedes ya podrán ver la estrategia En la batalla ¿Ok? Es de tipo lucha Si quiero Pokémon de tipo volador Son efectos Son Son fuertes Ok Nivel 54 Vamos Rápido, rápido, rápido Hay que hacer esto rápido ya Porque tengo flojera Sí Vaya sidra Creo que no pudo atacar ¿No? Sí, sí pudo Ese ataque no me gusta Ya me lo mató Ah, no, sobrevivió Perfecto Sobrevivió Está viva Yeah Rápido, rápido, rápido Bien Ya vencimos al primero Ya vencimos al primero Faltan otros Faltan otros cinco Yeah No sé por qué me emociono Si todavía tiene posibilidad de ganarme Bueno ¿Qué de eso me va a pasar? Lo único que me pudo vencer fue Anthony Y no voy a hacer que vuelva Que vuelva a ganarme alguien Ok Ay, no Tenía que tuviera ese ataque ¿Qué? Ay, se murió Porque No es justo A ver Un segundo poke de mi estrategia Ah, se confundió No te ataques a ti mismo No ¿Por qué? Tangelón No contaba con eso No contaba con eso Vamos, Tangelón Yes Yes, Tangelón Vamos, vamos, vamos Si puedes, si puedes Si puedes Ay, traigo Vamos a tener que usar como Tres de esos A ver Ah, rápido No, que Tangelón Se va mejorando ¿Verdad? Así que Vamos a ganarle Vamos a ganarle Si se puede Si se puede Tangelón ya recuperó Todas, salud No vas a poderle Hacer nada A mi Tangelón Uh, uh Mira el Tangelón Ya le ganaste Ya le ganaste Ya le ganaste Yay Ya vencimos a dos Faltan cuatro Y nos quedan cinco minutos De programa Mmm Que chafas Mmm Seguir luchando Ok Hitmon Link Se trata que no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿No pueden simplemente Dejarme ganar ya? Bueno Es que no tendría Chiste el juego Mmm Ya murió Mmm Esto va a tardar Esto va a tardar Mmm Vamos ahora Mmm Yeah Ay Patada Falto alto Ay Vivió Perfecto De que me la iba a matar No No Otra patada Ya se murió Ya se murió Mugre ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a perder Voy a perder Ok El siguiente El siguiente No planeaba usar A Bulpis hasta después ¿Verdad? Pero bueno Siempre hay un giro En las batallas Me cae ¿Por qué me va a ganar? Me va a ganar ¿Cómo la ven? Me va a ganar No creo Esnoblet 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 Pata de fuego Resiste esnoblet Bien Resiste Yes Sí Quemadura Esnoblet si puede ¿Verdad que si puedes? Claro que puedes Ya Ay Yo creo que ya se iba a morir ¿Qué dices? Sí Ya se murió No 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 el pastel No ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Ni siquiera pude atacar Y todavía atacar Ay no Cómo es de mañoso feo Yo debería atacar dos veces consecutivas Porque hasta se adelantó Hizo doble turno No manches Doble turno ¿Qué es eso? Esto no es de Dios A ver Otra vez ¿Qué onda? Ya Me lo mató Golpe crítico Eso no me queda Pikachu ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay no Bien Pikachu Tú puedes Tú puedes Ya está débil Creo ¿Está débil? Sí Bien Bien ¿Quién cita esa Hitmonlee? Creo que sigue Hitmon Toy O no sé Llevamos tres Acá nuestros tres Y el tiempo ya se nos va a acabar Rayos Falló bien Y usa su vaya Sidra Y se envenenó también Ay ¿De dónde salió tanto efecto? Ni idea Ni idea Pero bueno Cola de hierro No es un ataque Que envenena Pero está bien Gané ¿Verdad? No le hace A lo mejor Pikachu Desarrolló nuevas propiedades En batalla ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque aún aprendes mucho En batalla Eh, tipo agua Perfecto Ya le gané A lo mejor se acabamos hoy Nivel 60 Esto va a estar sabroso Ay Se aguantó Ya sabía A ver ¿Qué ataque va a usar? Espero que falle Ah, bueno Ah, bueno A mí no me afecta eso A lo mejor a ti sí Porque tú ya te vas a morir ¿Qué rayos? Ah, no me va a pasar nada Sí Voy a ganar Voy a ganar Creo que voy a ganar Creo Queda uno nada más Queda uno Queda uno Hay que ganar de este Vamos Nivel 52 Si se puede Vamos 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 Oh, sí Se paralizó Yes 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 Voy a ganar Voy a ganar Ya gané JPY Gané Yes Yes Creí que no íbamos a poder Terminar a tiempo Pero sí se pudo Yes Ya no tendré que contarles Nada Yeah Yeah Oh baby Yeah Yeah Baby Yeah Soy un buenazo Ay, creí que iba a morir Porque Pikachu Porque Pikachu Porque Pikachu Es el único que me quedó Y gané Bueno Pues Pues ¿Qué? ¿Y ahora qué? Al centro Pokémon ¿No? Sí, vamos Al centro Pokémon Rápido Porque ya son 14 minutos De programa Y pues ya hay que despedirse Me va a tocar despedirme Allí en el centro Pokémon Mientras curan a mis Pokémon Rápido 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 Y bueno Pues ya me despido Esto ha sido todo Por este episodio Espero que les haya gustado Y comentarios Este Denle me gusta acá abajo Por favor Y pues Qué chido Que por fin Pude Acabar una batalla ¿Verdad? Porque ya van Dos episodios seguidos Que no acabo Pero sí gano Sí gano Ustedes no piensen Que los engaño Y ya Pelea 20 veces Hasta que gana Pero pierde a la primera Que está grabando ¿Verdad? No, 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 no Soy muy honesto Bueno Cuando me conviene Todos somos así Bueno Pues ahora sí Un abrazo Y hasta la próxima Chao